Rojo, Maja, good morning. Hola, ¿cómo está mi querido José Luis Huguito, amigos televidentes? Muy bien, como todos los días, ya estamos jueves, viernes, chiquitos, como le llaman, pero también tenemos información, como todos los días, desde exteriores. Y saludamos a esta hora de la mañana con Carlos Julio Gurmendi, quien nos va a contar algo muy importante. Buenos días, ¿qué tal? Mi querida Rosita, José Luis Huguito, muy buenos días, televidentes. Ahora estoy en pleno centro de Guayaquil. ¿Dirán en qué calle estoy? Estoy justamente en Panamá y Roca. Usted ve a mi espalda una pequeña columna, sí, es una pequeña columna del lado del frente donde funciona Ban Ecuador, porque es impresionante ver la cantidad de personas que han llegado desde las 5 de la mañana, mire. Esta es en la parte del frente donde sigue la columna. Allá comienza, en la puerta principal, mi querido David, haga la toma. Ahí está, mire, ve, da la vuelta a la manzana, cruza, cruza, y vamos a hacer un paneo general para que se den cuenta, mire, ve, esta es toda la calle Panamá, ahí va, en la parte de al frente, y la que está allá al frente, ahí está, cuidado, ahí está, mira. Mira, 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 impresionante, ¿no? Ahí sigue la columna, da la vuelta, un, dos, tres, casi cuatro manzanas, ¿no? No, no me equivoco, cuatro manzanas y las imágenes hablan por sí mismas. Al preguntarle a la ciudadanía, ya vamos a conversar con ellos sobre qué trámite vienen a realizar, vienen a cobrar algún bono que entrega el gobierno, ya sea Gallegos Lara, el humanitario, préstamos, todos los servicios que ofrece Ban Ecuador, se está desarrollando esta columna. Es impresionante, desde las cinco de la mañana, las personas han llegado, han llegado aquí. Vamos a conversar, por favor, ahí, ahí, recién están abriendo a esta hora de la mañana la puerta. Vamos a ver si conversamos con las personas que están sentadas aquí al frente, aquí al lado de nosotros. Después cruzamos, David, por favor. Muy buenos días, muy buenos días, mi querida amiga. ¿A qué hora llegó usted para coger este turno? ¿Qué turno será? No, cogí, vine a llegar a las seis y media. Seis y media de la mañana. ¿Qué trámite va a realizar? Voy a cobrar ese bono de Gallegos Lara de mi papá que se hace diálisis. Ya son 230 dólares. 240. 240. Sí. ¿Y han tenido que hacer todo esto o otros días también lo mismo? El mes de abril cruzábamos dos cuadras, hacíamos así, mes de abril y mayo. Hoy día me tocó aquí, más cerca. ¿Y si la atienden? Sí. Bueno, el día de mayo venimos, pero no era por el dígito de la cédula, no sé cómo había un problema de eso. Y ahí tuve que venir dos veces al banco, o por retirar. ¿Y de aquí a qué hora saldrá? Son las ocho y media aproximadamente, creo. De aquí salgo a las diez. ¿Diez de la mañana? Más o menos, ya está atendiendo, ya mismo salgo a diez. ¿Es rápido la atención? Sí, adentro sí es rápido. Pero lo que tiene que hacer es columna, ¿no? Sí, si no es que es muy tarde, abre en el banco. ¿De qué sector viene usted? ¿De dónde? ¿De qué sector viene? De la Valeria Estación. Valeria Estación. Muchas gracias, mi amiga, vamos a seguir conversando. Mi señora, buenos días. ¿De qué sector viene usted? Yo vengo del Arbolito, Héctor Cobo. ¿Del Arbolito? Oiga, de Durán. De Durán, de nuestro caso, de todo hermano. ¿Y qué trámite viene a realizar? Vengo aquí a hacer bolitas para cobrar el bono para darle comer a mis hijos. Oiga, ¿a qué hora llegó desde Durán acá? Llegamos a las cinco de la mañana. Y está del lado del frente, en la cuadra siguiente, ¿no? Sí. No hay número para ingresar, pero sí la tiene. Pero sí, claro que nos atiende, gracias a Dios. Suerte, mi querida amiga. Sigue en la columna, no la interrumpo. Ahí están. Ban Ecuador ya abrió sus puertas. Mire, ahí termina, ahí termina la persona, pero el lado de allá al frente tienen que cruzar, cruzar para seguir la columna. Hay personal de Ban Ecuador aquí, jóvenes, que están con chaleco, con un desinfectante, con gel, para controlar y ayudar a las personas que siguen en la columna. Y no existe ningún vivo que se meta en la columna para estar ahí. Vaya eso. Todos a controlar y a cuidar su puesto. Ahí se queda. ¿De qué sector viene? Buenos días, mi querido amigo. De Guayacanes. De Guayacanes. Oye, ¿y qué trámite viene a efectuar? A ver si solicita un préstamo. Un préstamo, perfecto. ¿Tuvo que madrugar también? Claro, madrugar. Ustedes madrugaban aquí. ¿Primera vez que viene o ya ha hecho otras colas así? Primera vez. Pero con esto, ¿cómo ve la situación? Sí, también estoy viendo que hay mucha gente. Vamos a ver cómo se va a tratar esto. Perfecto. Suerte entonces. Ahí está. Hasta ese punto nomás. Hasta el señor de gorra nomás van a dejarlo. Y ahí los demás tienen que seguir. ¿Se está respetando la columna, amigos? Sí, se están respetando. Sí, se están respetando, ¿no? Perfecto. No, no, es hablar tranquilo. Están respetando. Hay personas que han llegado y van por el lado del malecón. Del lado del malecón. Vamos a cruzar, mi querido David. Estamos en vivo y en directo para seguir conversando con las personas. Estamos en roja. Vamos por la acera cruzando así. Y vamos a ver si hay personas de la tercera edad, personas con discapacidad también, que se está respetando. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi querida amiga. ¿De qué sector viene? Está guapísima, oiga. Yo vengo de aquí con suelo, de aquí con suelo, de aquí con suelo, de aquí con suelo, de aquí con suelo. ¿Y a qué hora llega usted? Yo viene a las cinco y media. ¿Cinco y media? Sí. Ya vengo del día sábado, todo sábado, viene el lunes, viene miércoles, y ya siempre he dicho que vengo hoy día, que me van a pagar hoy día jueves. ¿Y qué trámite va a hacer? Que me van a pagar el bono. ¿El bono? ¿El bono humanitario? Sí. ¿No lo había cobrado el mes pasado? No. No, no estaban pagando a nadie. Ah, ya, perfecto. No pagaban ni los 100, ni los 140, tampoco a nadie. Vamos aquí ya para cobrar el bono. Y creo que va a ser una de las primeritas. Ah, sí, vamos a ser una de las primeras, sí. Ha tenido suerte, mi amiga. Ahí está. Mire, ella es una de las primeras, están ingresando las personas con discapacidad. Creo que las personas de la tercera edad aún siguen en columna. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, mi amigo? Bendiciones. Que Dios lo bendiga también. ¿Qué sector viene usted? De la 24 y la S. ¿Ha madrugado? Sí, de las 5 de la mañana. ¿Y ya desayuno? No, todavía no. Pero ya va a salir, creo, porque recién abrieron la puerta. Usted número 10, creo que es, ¿no? Sí. Tercera edad en la columna, tercera edad. Sí. Gracias al señor. Aquí estoy bueno y sano y a salvo. Y gracias y con fuerza. Muchas gracias. También con el canal de la televisión. Muchas gracias. Gracias. Es un gran honor de servirle al señor y también a los canales de la televisión. Perfecto. Bendiciones, mi querido amigo, también para usted. Hay personas que aún siguen llegando, compañeros, amigos, televidentes a las oficinas de Ban Ecuador, ubicadas aquí en pleno centro de Guayaquil, donde podemos apreciar cantidad de ciudadanos, cantidad de personas de diferentes puntos, centro, norte, sur, que vienen a realizar varios trámites, como decían ellos, ¿no? El cobro de bonos del Gallegos Lara, otros préstamos, algún pago, alguna transacción, todos los servicios bancarios que ofrece Ban Ecuador. Ahí está el guardia, indicando que, por favor, respeten el área que está señalado ahí. Se está respetando la distancia, el distanciamiento social es lo fundamental. No se esconda, tranquila. Estamos en vivo y en directo. Saludos. ¿Veo? Ahí está el distanciamiento. Hay que respetar fundamental, mi querida amiga. Buenos días. Buenos días. ¿Qué sector viene usted? De la Ferber Cordero. ¿Usted ha llegado tempranito? Porque creo que ya va a ser una de las atendidas. Sí, mandé a mi esposo a las 5 de la mañana para que venga a madrugar. Sí. ¿Y qué trámite viene de ser? Del bono de mi papi, que es descapacitado, es soledad. Sigue llenando entonces su papeleta. Muchas gracias a usted. Ahí está, es la situación. Y de ahí, vamos hasta la última persona, mi querido David, para ver cómo sigue dando la vuelta y sigue cruzando la siguiente cuadra y dos cuadras. Hola, eso, saluda a la cámara. ¿Cómo está? Estamos en vivo y en directo. La última persona creo que viene por allá y da una U, da una U así. Pero si no me equivoco, usted sigue en la columna, ¿no? Esta es la columna, sigue, ¿no? Perfecto, sigue la columna. Y de ahí, de ahí, aquí usted la última. Ahí sigue la U, ¿no? La columna sigue usted. Ah, entonces, de aquí, la última es la señora. Usted es el último. De ahí sigue, allá al frente, fíjese. Así se está distanciando las personas y, sobre todo, cogiendo su espacio para poder ingresar y recibir la atención respectiva en Ban Ecuador. Esa es la situación en el ambiente, compañeros, amigos, televidentes. Recordamos que hay personal de Ban Ecuador, jóvenes con chalecos, también orientando a los ciudadanos para que no pierdan el tiempo, ¿no? Y hagan su columna respectiva y, sobre todo, se respete el espacio, que es lo fundamental. Ah, por aquí está mi audifú, mi audicular, para escuchar a los compañeros en estudio si tienen alguna pregunta sobre esta situación. Ahí va avanzando, avanzando la columna. Y mira, ahí tiene que comenzar el señor. Míralo, David. Ahí está, Franja Amarilla va corriendo. Claro, los carros, cuidado. Cuidado, vamos, tienen que esperar, tienen que esperar eso. Alguien tiene que pararse ahí para que ellos crucen, por favor, no tengan problema a la hora de cruzar con los vehículos. El personal que está ayudando aquí, por favor, ayúdenlo. Lo que hay que destacar, mi querido Carlos Julio... Ahí está, hay que colaborar, todos vamos a colaborar. Mira eso. La gente está respetando, veo que hay el distanciamiento social, hay orden, y porque hay personas, hay funcionarios que están controlando también, que no hay aglomeración. Claro, lo que tienen que controlar es ahí para que la gente pueda cruzar, ¿no? Efectivamente, claro. Alguien de la ATM, ¿no? Alguien de... La ATM, a lo mejor un par de agentes, ahí, o un agente, por lo menos. Para que ayude, por ejemplo, hasta que un ATM venga. Claro, eso. Claro, claro. Para que, por favor, paren los carros, paren los carros y sean de tres, de cuatro personas, para que puedan pasar. Ahora, vamos a eso. Claro, claro. Vamos a hacer como ATM nosotros. Cuidado, me lo atropellan. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado. No, tranquilo, tranquilo. Lo tiene todo calculado. No, yo digo por el cabo. Oye, es que hay que colaborar con la gente, ¿no? Ah, ya. Si lo escuchó. ¿Sabes qué? Si escuchó, Carlos Julio, me diría que lo iba a escuchar. No, no lo escuchó. No, si lo escuché, si lo escuché, tranquilo. No lo voy a escuchar yo. Ah, ah, ah. Huguito sabe que ha sido también de campo, ha estado en la calle. Muy bien, muy bien, Carlos Julio, muy bien. Cuando estamos en donde las papas queman, ¿no? Claro, así es. Hay que destacar el buen comportamiento, hay que destacar. A despedir este enlace. Claro que sí, porque en otras ocasiones, en otras oportunidades hemos visto la generación, la gente ahí, full, no respeta, pero en esta oportunidad hay que destacar lo bueno y la gente está respetando. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Julio, de todo lo negativo hay que destacar lo positivo, porque siempre vivíamos nosotros desordenadamente, vivir desordenadamente en todo ámbito, y ahora las cosas han cambiado. Y que, bueno, que sirva esto para poder ordenarnos. Para bien. Así como, claro, los países de primer mundo también. En todos los países. Así debe ser, nosotros también tenemos que ordenarnos. Ahora vino el coronavirus, la antigüedad de esa mente, pero nos ha ayudado a ser ordenados. Hacemos lo que nos da la regalada gana. Generalmente. Pero esta es la diferencia. Carlos Julio, muchas gracias. Carlos Julio. Gracias por la información, querido amigo. Un abrazo.